Zamba, 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 zamba Los rayos del sol, zamba, 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 zamba Los rayos del sol Aunque soy trigueñito, anay, dio fiendo conmigo Aunque soy trigueñito, anay, dio fiendo conmigo Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar Lloraré porque te quise, no porque me hace falta Lloraré porque te quise, no porque me hace falta Al agua me voy a botar, hasta dar con lo profundo Al agua me voy a botar, hasta dar con lo profundo Hasta que el agua me diga allí este es el pago del mundo Samba, zamba, zamba Los rayos del sol, zamba, 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 zamba Los rayos del sol Aunque soy trigueñito, anay, dio fiendo conmigo Aunque soy trigueñito, anay, dio fiendo conmigo Yo saqué mi maíz al sol Creyendo que no lloviera Yo saqué mi maíz al sol Creyendo que no lloviera Y me cogió el aguacero Con tojito el maíz afuera Y me cogió el aguacero Con tojito el maíz afuera Y me cogió el aguacero Con tojito el maíz afuera Con tojito el maíz afuera